Compartimos imágenes de la Expo Yapeyú de sexto grado. Sí, así es, la Expo de sexto, la exposición de sexto se refiere a los alimentos, todos los cuidados que hay que tener justamente para evitar las enfermedades gravísimas que se pueden contraer ingiriendo alimentos en mal estado. Esto comienza con la lectura de información acerca de las personas que han sido contaminadas por la ingesta de alimentos en ciertos lugares donde no se tienen los requisitos necesarios para la venta. Comenzó de esa manera, siguieron con un trabajo de investigación en el aula, con formas de higienizar y formas de conservar alimentos en todas las épocas y luego, ¿no es cierto?, está puesta en escena donde se le quiere transmitir a la familia todo lo que aprendieron. ¿Se armó como un programa de televisión? Se armó un programa de televisión, justamente eso era, Tu Vida Más Sana, donde los chicos participaban protagonizando como conductores, doctores, enfermeros, gente que viene enferma a consultar. Hablaron de distintas enfermedades que se pueden contraer a través de los alimentos en mal estado o con poca higiene en el proceso. Gustó muchísimo. Porque fue una puesta en escena muy original, además. Exactamente. Se necesita mucho compromiso, mucho amor, mucho conocimiento también acerca del tema que se va a hablar. Aprovecharon también, y está bien decirlo, su viaje a Córdoba, a Carlos Paz, para hacer la visita a varias empresas, donde vieron todo el procesado y los cuidados que se tienen al elaborar comida, alimentos. Y eso lo trajeron a su expo, lo mostraron a los papás, hicieron las veces de esas empresas, cambiándole el nombre, y bueno, fue una manera muy entretenida de comunicar a los padres justamente todo lo que aprendieron. El lema o la intención era cambiar nuestros hábitos como para que al momento de cocinar o de comprar, sepamos cómo hacerlo.